Bienvenidos a el Magazine Tensamiento Global, soy Zulamir Rodríguez Caldera del programa Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. Hoy tenemos una invitada especial, Sonia González, quien es egresada de esta casa de estudio del programa también de Relaciones Internacionales y que actualmente labora en la Comisión Colombiana del Océano. Entonces, Sonia, queremos que por favor te presentes a nuestro público. Bueno, gracias profesora Zulamir. Bueno, mi nombre es Sonia González, yo soy asesora en asuntos internacionales de la Comisión Colombiana del Océano. Pues fui egresada desde hace más de cinco años en la Universidad Militar. Yo hice mis pasantías en la CCO y pues gracias a esas pasantías que se hicieron a través de la universidad, pues quedé como parte del proceso de asesoría en la Comisión Colombiana del Océano. Ok, y para esos futuros colegas que están pensando en las pasantías en ese mundo laboral, ¿cómo fue la experiencia en la pasantía? Bueno, en la pasantía fue muy interesante porque quien conoce a la Comisión sabe que es un escenario que viene de vicepresidencia, es ir a conocer asuntos que ya conocemos en la universidad, enfocados sobre todo en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y esa política internacional ambiental, pero también del océano, y empezar a conocer también los aspectos de cooperación internacional desde un punto de vista laboral y no netamente académico. Ok, y en ese orden de idea, ¿qué hace un internacionalista en la Comisión? Bueno, un internacionalista básicamente se encarga de ser punto focal en temas de Naciones Unidas, por ejemplo en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, también hemos apoyado y hemos liderado todo el proceso de la implementación del diseño de las ciencias oceánicas en Colombia, nos encargamos de organizar todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el número 14, y también miramos todo lo que tiene que ver con los acuerdos y negociaciones internacionales que están en curso. Hacemos mucho, ¿cierto? Sí, hacemos bastante y sobre todo temas de cooperación internacional. Qué chévere. ¿Y qué le dirías a los colegas que vienen? ¿Qué recomendación les darías ya que estás en ese ámbito laboral? Bueno, mi recomendación es, la verdad, las pasantías son un escenario muy importante para tener esa cancha como profesional. Venimos siempre de una academia a conocer cómo desde la academia vemos todo el asunto de relaciones internacionales, pero cuando lo implementamos a través de una pasantía es un paso más, incluso llega a ser un plus para iniciar esa vida laboral. Y pues mi recomendación es que en un futuro puedan pensar en unas pasantías, pero también en cómo pueden implementar y cómo se ven a futuro como internacionalistas y en dónde se quieren enfocar. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, por compartirnos de tu experiencia supremamente orgullosa como docente de esta casa de estudios, pues ya verte en ese ámbito laboral y destacándote dentro de la Comisión Colombiana del Océano. Sabes que esta es tu casa, este también es tu espacio. Y bienvenida siempre. Gracias, profesora. Bueno, nuestro público, muchísimas gracias. Estas son experiencias de nuestros egresados de los programas de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar. Y esperamos también que próximamente podamos contar con ustedes que aún están en preparación y se vinculen al ámbito laboral. Entonces, muchísimas gracias por vernos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.